Han dado a conocer la ministra de Derechos Humanos, Nathalie Roque, envió también las instrucciones giradas por doña Xiomara Castro, presidenta de Honduras, que se suspendiera este desalojo. Mandé un video ahí, Mariel, un video cortito de 26 segundos. De 26 segundos, pongamos antes de ir con él, son ese video, donde están llorando los niños. Donde están llorando los niños tras haber sido gaseados. Tras haber sido gaseados los niños, qué lamentable, qué lamentable lo que está pasando con este tema de las tierras, Pati, y los desalojos. Hay personas judicializadas por temas de desalojo. Sí, la corrida, cuando corrieron se les metió quizás polvo en los ojos, porque nos dicen acá en Coordinación que no tiraron gas, lacrimógeno. Bendito sea Dios. Porque se ordenó. Escuchemos el audio de este video. Este es el proyecto. Aquí estamos en la escuela de Dijana Lenca, Tierra del Padre. Y cuando les vine para Progreso, la primera vez, me llevaron a una comunidad del Bordo del Río. Aquí, la comunidad más grande. Y el día de hoy no saben para dónde van a agarrar. Mis niños no tienen dónde vivir. El único lugar donde ellos nacieron y crecieron fue aquí. Aquí estamos en la escuela de Dijana Lenca, Tierra del Padre, donde acaban de entrar por la fuerza los policías para desalojarnos. Pueden ver las caritas de mis niños que... Y el día de hoy no saben para dónde van a agarrar. Mis niños no tienen dónde vivir. El único lugar donde ellos nacieron y crecieron fue aquí. Aquí estamos. Bueno, esto está ocurriendo en este sector, pero vamos a ir con Nelfon Sorto a la una con 27. Nelfon, solo actualizamos lo que está pasando ahí, Nelfon, para avanzar con usted. Adelante, Nelfon. Muchas gracias, Sales Cáceres, Patricia, compañero de control principal, Diable Comable, Televisión Digital. Mire, se ha calmado. Siempre las autoridades están dentro de los predios de Tierra del Padre, pero no se ha continuado con el desalojo. Usted puede observar todos los habitantes. Estamos aquí en esta planada y están las autoridades. Ha llegado la avanzada de los derechos humanos y conflictos sociales. Pedro Joaquín Amador, usted viene en la avanzada por los derechos humanos y conflictos sociales. Hasta el momento, pues, ¿qué ha observado acá? ¿Qué ha logrado hablar con las personas que están dentro de este terreno? Mire, hemos estado hablando con ciudadanos. Hay personas que recibieron golpes aquí, golpearon a una mujer embarazada. Yo creo que la policía debería medir su fuerza. Deberían de medir. Cuando usted golpea a una persona en el vientre, lleva una vida. Nosotros venimos de una mujer. Una mujer nos trajo, nos anduvo nueve meses cuidando en el vientre para que vinieran al mundo. Yo creo que ellos deberían de reflexionar en eso también. No todos los policías son malos, lógicamente. Hay algunas excepciones. Pero lastimosamente, aquí yo quise hablar con el juez para ver qué solución podíamos dar. Pero él, como muy cobarde, me da la cara, no me da la cara, le da la espalda. Y eso demuestra qué interés tiene este juez. Eso demuestra el interés que tienen estos jueces. Empezando por él, que tiene un interés. Yo no sé si es que le están pagando a él. Posible. Porque como aquí corrompen a los jueces, ya hemos visto casos como corrompen a los jueces que le tiran un maletín debajo de la mesa. Y si por esto nos van a matar, háganlo. Miedo no les tengo. Yo estoy acostumbrado. ¿Se detiene el desalojo, Pedro? ¿Ah? ¿Se detiene el desalojo? Se detiene el desalojo, pero como que el juez sigue renuente. Se le olvida al juez que hay convenios y tratados internacionales. Aquí está la OIT. Convenio 169. Que estas son tierras lencas. Yo creo que debería regresar a la escuela este juez. Para aprender de cívica. De estudios sociales. Debería, debería. Debería regresar. Porque a mí me enseñaron esto. Yo no sé si a él le enseñaron. O es que se hace el papo. No sé. Perdónenme la palabra, pero... La indignación. ¿Están esperando el viceministro o la viceministra de Derechos Humanos? Viene en camino. Viene en camino, Nathalie Roque. Hemos dialogado con ella. Hemos tenido reuniones. Y hemos tocado estos temas. Hoy condenaron a los de Guapinol. Seis de ocho. Es condenable que un juez se preste a grupos de poder aquí en este país. Y es que acaso estos grupos de poder los van a salvar a ellos cuando vayan presos. Cuando le toque a un juez ir preso por abuso de autoridad. A propósito de Guapinol, ¿están preparando un indulto para estos presos o sus políticos? Estamos preparando un indulto. Estamos trabajando en ello. Yo le digo a la población, sus servidores estamos trabajando junto con la presidencia. Tenemos un mandato de la presidencia y la vamos a obedecer. ¿Me entiendes? Pero vamos a obedecer la legalidad. Pero lastimosamente el juez aquí se hizo el papo. No debió. No quiso dar la cara. Solo quería decirle qué se podía hacer. Y aquí no vengo a golpear a nadie si yo soy un funcionario. Yo no soy pein para golpear a nadie. Al contrario, lo golpeó con conciencia. Gracias, Pedro. Joaquín Amador. Es el enlace con los presos políticos, los privados de libertad también y conflictos sociales. Alex, solo quiero hablar con los de la Cruz Roja porque ellos han estado atendiendo acá también. Alex, bueno, ustedes llegaron a tiempo acá. ¿Cuántas atenciones han brindado al personal que se le ha afectado al momento que se ingresó aquí a este terreno? Sí, buenas tardes, televidentes y en estudio. Gracias a Dios nos hicimos presentes con cinco unidades y un personal de 13 personas en atención prehospitalaria con el único objetivo de brindar atención a cualquier persona sin distensión en este caso y preocuparnos teniendo énfasis en este caso en los niños y los adultos mayores que habitan el lugar. Llegamos e hicieron aproximadamente unas 15 a 20 evaluaciones nada más y una atención a una persona que está en estado de gestación del sexo femenino. Se hizo una evaluación completa. Ninguno de las personas ha meritado traslado a un centro hospitalario, más por dolores de cabeza, crisis nerviosa y algunas dos personas que les dio atención por crisis hipertensiva. En el lugar, pues, seguimos apostados esperando una resolución, ¿verdad?, pronto para este problema y sobre todo por estar atentos a cualquier situación que se pudiese brindar, esperemos que no. Como una institución neutral estamos para atender a toda la población y a todas las personas que estén en el lugar. También trajimos y tuvimos la voluntad por orden administrativa de traer una dotación de líquido, en este caso agua, en este caso para hidratar a los niños y las personas adultas mayores, las cuales ya fueron repartidas entre las personas que habitan el lugar. Y en este momento nos mantenemos a una cierta distancia y estamos dispuestos a atender a cualquier persona. Gracias, Alex Valladares y todo el personal de la Cruz Roja que están acá. Aquí continúan los derechos humanos. Solo quiero la muchacha embarazada. Jovencita, acérquese aquí, por favor. Estamos, ya le evaluaron, ya le hicieron, acérquese un poquito por acá. Ya la revisaron, ¿está bien? ¿No necesitó alguna asistencia médica? Me dijeron que me trasladara al hospital, pero ya me siento algo mejor. Sí. Sí. En el momento que ingresaron fue que se enredaron ahí y cayó el suelo, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, fueron los tigres los que me empujaron, los que me golpearon. Igual golpearon a otra muchacha por defenderme a mí, a varios golpearon. ¿Al momento de ingresar en el portón principal? Sí, en el portón. Por un muro fue que se tiraron, no fue ni por el mero, sino que por un muro se tiraron. Sí, pero ¿no necesita ser trasladada? ¿Se siente bien? Ahorita sí me siento bien. Con algo de dolores ahí, la presión baja, pero no me siento bien. Cualquier cosa, más tarde vamos a ver si me golpeó. Ahí están los de la Cruz Roja por cualquier cosa. Así es. ¿Cuál es su nombre? Alejandra López. Gracias, Alejandra. Es la muchacha embarazada que es el momento de ingresar, Alex. Y como puede ver, Alex, aquí le voy a mostrar, mire, donde está el juez ejecutor, el abogado Vianueva. Hasta aquí han llegado, Alex. Ingresaron a esta vivienda, pero no, la verdad es que no ha habido desalojo. Solo están dentro del terreno, pero no todas las personas están en sus viviendas. El abogado y el secretario, el representante del Ministerio Público están allá, no ha seguido la acción. No sé realmente si al momento de llegar la comisión por parte de Derechos Humanos, qué acciones van a tomar y qué es lo que va a proseguir acá, ¿verdad? Porque toda la policía está, como usted puede ver, en este cordón aquí parado, esperando algún detalle por parte de la gente acá. Vamos a seguir hablando con las personas que son otros de los que salieron. Señora, ¿ya se siente bien? Porque usted también fue de las que se desmayó al momento que ingresaron las autoridades. Sí, así es. Un poco bien, no tan bien, pero aquí estamos siempre en la lucha, porque no es justo de que los vayan a sacar de aquí. Sí. ¿Ustedes no se mueven de acá? No los movemos. No es justo de que los saquen. Él no es ni de aquí para que le entreguen, para que él agarre estas tierras. Nosotros lo hemos poseído desde siempre. Ya con respaldo de los Derechos Humanos, de la Secretaría de Derechos Humanos, ya con la intervención de la Presidenta de la República, ¿ustedes ya se sienten un poquito más protegidos? Un poquito, como usted dijo, un poquito, porque prácticamente usted mira que ellos no se quieren retirar. Ellos no se quieren retirar, no sé por qué, pero no quieren respetar ni a la primera dama. A la Presidenta, perdón. Bien, muchas gracias. Con otra señora, voy a hablar por acá. Señora, ya un poquito más tranquila después del susto que han llevado toda la mañana. Así es, estamos ya tranquilos porque no ha pasado nada. Pero esto no está muy cómodo que se diga. Esto creo que va a seguir porque mira, los muchachos no se quieren ir todavía. Pero están vigilantes a cualquier cosa. ¿Ustedes no se mueven de acá? No, no nos movemos de acá. ¿A qué vamos a seguir? ¿Les han pedido que una parte de las personas están acá en el lugar donde está la policía y otras en las casas? Así es, sí. Los niños están en la casa. Nosotros los pedimos para acá con mi hija. Sí, está bueno. Bien. Seguimos dialogando por acá con más pobladores de tierras del padre. Mi hermano, pues, señora, no se mueven de acá. No, este, verdad, como lo he dicho, verdad, soy una de las personas que se va a mantener en estas tierras. Es mi territorio. Es el único patrimonio que yo le tengo a mis hijos. Y no permitiré que, tal vez, es verdad, los policías tienen una orden. Pero también, yo como madre, tengo una orden de mis hijos, de dejarles algo de donde vivir. No voy a permitir que, solo porque el terratenente Mario Pacusé quiera venir a tener posesión de nuestra tierra, no se lo vamos a permitir. ¿Verdad? Nuestro título es de 1739. Y no creo que vaya a valer más ese título supletorio que él ha hecho, ¿verdad? La verdad, amañadamente, nosotros los mantendremos en constante aquí, ¿verdad? Haremos rondines si es posible, pero habíamos quedado de encerrarnos en las casas. Si era posible, si ellos actuaban, tendrían que matarlos adentro de la casa. Yo soy una persona de las que digo, no tengo dónde ir. Aquí me voy a quedar y aquí voy a morir. ¿Verdad? Y lastimosamente nuestras autoridades, ¿verdad? Da mucho que desear. El juez, ¿verdad? No quiso ni hablar con el comisionado que vino. Los representantes de que venían a abogar, ¿verdad? Que no se hiciera esto, porque esto no va a terminar bien, ¿verdad? Para nuestra comunidad, porque ellos, miren, andan sus armas con todo su equipo, ¿verdad? Y nosotros no, nosotros defendemos con uñas y dientes, ¿verdad? A nuestro territorio. Hacemos conciencia, ¿verdad? Como madres, ¿verdad? Tenemos nuestros hijos, por los niños, ¿verdad? Nosotros peleamos. No es porque ni tanto que la tierra, sino por el deber de nuestros niños. Bien, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Eli Moncada. Gracias, señorita Moncada. Bueno, esto es lo que pasa aquí, compañeros. Aquí está la situación igual. Lo único que las autoridades lograron ingresar a eso de las 10.40 de la mañana. Ingresaron por el muro parimetral o por el cerco del cimiento de piedra. No rompieron el portón principal. Ellos asaltaron el cimiento y después caminaron por toda la calle principal hasta llegar a esta zona donde estamos ubicados. Los de aquí no se han movido, aquí continúan y el movimiento es igual. Las personas están acá y no hay ninguna otra restricción, sino que es lo único que ellos están acá junto a las autoridades. Siguen llegando personas que son de algunos que habían salido en la mañana o en la madrugada y que ya ahorita en la tarde están saliendo a trabajar y están llegando a este lugar. Nuestro contacto a esta hora de la tarde junto a José José Oseguera y René Wilfredo Martínez. Retorno con ustedes. Bueno, muchas gracias Nelson Sorto. Lo hacen por necesidad personas que no tienen la oportunidad de tener un pedazo, una parcela de tierra y que se ven en la obligación de hacer este tipo de actividades de invasión. Muchas personas lo hacen por necesidad y a estas personas el gobierno, y cuando hablo de gobierno no se vaya a chimar, hablo de gobierno en sí en general, cualquier gobierno debe de generar la oportunidad para que estas personas tengan una vida digna. Que se les dé, oígame si las municipalidades, los gobiernos municipales tienen miles de hectáreas ejidales, que son de las alcaldías. Aquí había un abogado que tenía el control y sabía cuál tierra y boom, las iban a invadir y ya, y esa gente es la que debería de aprovechar el gobierno para que se le den una oportunidad, porque si los van a desalojar, si hay una orden judicial. Deben de darle una alternativa. Deben de darle una alternativa, porque la gente, miren, no es fácil ustedes, cuando uno tiene una casa, uno la va pagando y uno hace todo el sacrificio para que de repente vengan y ya de la noche a la mañana lo saquen. Esto es terrible, esto es terrible, y ahí ya no es culpa, perdóneme, esto ya no es culpa de ninguna de las dos partes. Aquí tenemos que ver también que ya no se puede seguir, Alex, con esto, como usted dice, este movimiento que hay de algunos abusivos. Hay invasores de oficio, hay personas que se han hecho millonarias, que únicamente contratan a familias y les dicen, vayan ustedes, ellos mismos les construyen su casita de madera o de láminas y aquí viven. Y una persona que no tenga nada de dónde vivir, que le haga una casita y le están pagando, con gusto se queda, pues. Pero hay que ponerse en el lado de las personas que están siendo desalojadas, pero también siendo objetivos y poniéndose en el lugar del propietario de estas tierras. Que se esclarezca realmente a quién pertenecen, ya que los dos presentan documentación, en el caso de esta que estamos hablando, de las tierras del padre que queda salida al sur, que se esclarezca realmente quién es el propietario. Y si hay un propietario legalmente constituido, que le pertenece a los dominios plenos, que la presidenta o el gobierno local de don Jorge Aldana busque una alternativa y les diga, bueno, cuántas familias son, aquí tenemos esta parcela de tierra y aquí los vamos a ubicar. Para que ellos tampoco nos estén sufriendo, andando de un lado a otro. Porque, bueno, todas las declaraciones que han dado, los dueños dicen, los citaron, ellos nunca llegaron y por eso se tiene que esclarecer lo más pronto posible para que estas familias, Alex, tengan una respuesta y puedan ellos saber si fueron estafados o no. Pero esto se tiene que esclarecer ahí, en los tribunales y juntamente el que tenga el documento que le acredite que es el verdadero dueño. Bueno, vamos a estar pendientes de lo que está pasando en este sector, nos han dado a conocer que la secretaria en los despachos de Derechos Humanos va a este sector, ahí está Nelfons Orte, hoy vamos a regresar con usted. Pero cambiamos de tema, Patricia Castañeda, cambiamos de tema, hablemos del trabajo, hablemos de las oportunidades laborales.